Las bondades del Tokosh Tranquilamente y de alguna forma podríamos decir que nuestro querido Perú es la capital mundial de las plantas medicinales. Ya son conocidas las bondades de la uña de gato y el del croton lechlerí, más conocido como sangre de grado. Pues bien, a esto se le suma el Tokosh, que para propios y extraños es la pulpa de la papa fermentada que con el mismo proceso se activa un antibiótico natural. Como valores nutricionales, el Tokosh posee un 80% de carbohidratos, 4% de proteínas y bajo contenido de grasas. Este producto milenario usado por nuestros antepasados era considerado como un regalo de sus apus, los dioses, y como toda ofrenda, esta debía ser servida como muestra de afecto y cariño. El Tokosh de papa es un alimento muy apreciado en la zona de Ancash. Después de la cosecha de papa, especialmente de las variedades Huayro y Blanca, se hace la selección de la papa que servirá para la elaboración del Tokosh. Para esto se elige la que usualmente se descarta, la más amarga. Cerca de la sequia se cabe un pozo de unos 60 centímetros de profundidad. La paja debe estar muy tupida y apelmazada. Entre la paja se coloca la papa que debe estar muy escondida y protegida. Sobre este gran paquete se ponen muchas piedras pesadas, para que el agua que corre ligeramente no se lleve los subérculos. Se deja allí por un mes y medio. Pasado este tiempo se saca del pozo y se coloca en un sitio de sombra todo el paquete de paja y papa para que escurra el agua. Allí la dejamos por tres días. Ya seco se sacan las papas podridas, el Tokosh, y se colocan en un nuevo paquete para guardarlas, ya sea para venta o consumo. Podemos sombrar entre las propiedades del Tokosh, que es antimicrobiana. También es muy bueno para las úlceras y la gastritis. Evita la osteoporosis, alivia las afecciones respiratorias como bronquitis y asma, y ayuda a la digestión. Hay mucha gente que confía y asegura la efectividad al 100% del Tokosh y su valor medicinal. Está para aquellos que no creen tanto probarlo, si es que aquejan algún mal y dar su propia opinión acerca de este alimento milenario. Buena salud.